Si usted viene a Tocaltiche y quiere desayunar algo rico, sabroso, casero, bueno pues le voy a recomendar que venga al mercado. Existe una amplia variedad gastronómica como lo son gorditas, enchiladas, tacos, flautas, menudo, birria, entre otras riquísimas cosas. A mí ya me dio hambre. A mí se me antojó desayunar gorditas con Doña Pepa. ¡Gracias! Gracias por ver el video.